hola que tal amigos aquí MRSoto363 en esta ocasión estamos por la canción de ese que traes a tu lado algo así de Tener la leyenda por ahí me le pidieron y pues bueno aquí está el tutorial ya saben si les gustan los tutoriales déjanos un like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que ven nuestros vídeos tratamos de subir de 5 a 6 vídeos por semana tal vez más tal vez menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrono nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí si nos pueden seguir se los reciben bastante también tenemos por nuestro segundo canal MRSoto música por ahí les agradecería si van y se suscriben verdad pero pues bueno sin perder más tiempo la canción está en tono de si bemol le voy a poner este sonido de trombón pero pues ya saben cada quien le puede poner cualquier sonido que ustedes gusten el que sea su preferencia pues bueno se divide más o menos en unas 4 o 5 partes incluyendo el adorno así que empezamos con esta parte que sería que sonaría más o menos así esa es la primer parte empezando en si bemol si bemol dos veces do re luego re sustenido re fa re sustenido re re sustenido re y do ok todo junto sería así luego 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 se repite la primer parte ok se vuelve a repetir y para el final sería fa res sustenido re res sustenido re do y si bemol ok y el adorno sería re do re do re do si bemol ok esa es básicamente la melodía lo voy a hacer todo una vez más despacio nomás para que hagan bien las pisadas y los tiempos de la melodía se repite y es el último adorno ya saben y pues bueno ahí está la canción una canción muy bonita en el estilo de tierra caliente pues ya saben si les gusta sonar y suscríbanse ya saben que nos pueden dejar peticiones preguntas dudas en los comentarios de este video o mándenos un mensajito por ahí la página de facebook ya saben que mi página de facebook y mi página de youtube se llaman igual mr soto 333 saludos